la estoy pasando muy pero muy bien estamos en Toys R Us para los que no saben me voy a revancar porque esto es una cosa muy importante para contar Toys R Us es la juguetería yo creo que debe ser la más grande del mundo la cadena de juguetería más grande del mundo Toys R Us es una juguetería enorme que como todo el mundo ahora compra por internet es muy difícil mantenerla y tiene lugares así vean que esto es enorme parece un supermercado y con el tiempo tuvieron que empezar a cerrarla porque como que no se podía mantener económicamente estoy recogiendo una de España que está llena de cosas está buenísima está funcionando hay una parte donde dice fortnite no martín fierro digital pero es enorme esto está bueno porque no tienen filo estos son imán tiene filo acá tenemos esto dispara de a uno tiré esto para atrás a una me podría llevar esta está muy de oferta parece igual a esta no se si tiene que ver con lo que dispara capaz que cambia la bala estos se llevan el talon strike que tiene metal adelante pero me está diciendo en serio que eso tiene metal en la punta no acá tenes uno metal dispara para matar exactamente este paquete porque está 1299 yo está 15 por la caja es la misma entonces no puede ser ya vamos al stand de pokemon esto con gente y existe una cinturon y acá estas son solo con el masco en la polula estoy pensando en llevarme este de acá bueno no me va a llevar nada Es un roto mi hermano, esta manso Hasta lo mismo ya lo habíamos visto Hasta que se caga todo Son pesados Es muy barato pero tampoco es muy caro Quedé colgado pensando si esto no es esto No adentro Ah lo tiras Hermano Si no te compras eso dejo de hacerlo Bueno No hermano Como no se voló tan fuerte Por las dudas yo te lo alejo Un toque Todos manejan a ese Todos los controles manejan a ese Stop it please La tenes No Que flaco No se yo lo toque y manejaba Que 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 Por favor si hay algún ingeniero en el canal de Bofe Que no se explique Hay muchas figuras Y me encantó esto Miren esto Se me enfoco por favor Se me enfoco Que son como cofrecitos Están épicos Y te traen como armas Uy no me hace foco de nuevo Ahí está Te traen como armas Supongo que debe ser como llaveritos Después vienen eso Que traen más cosas Y después de tal monopoli Que es malardo Esto viene como para construir Viene con el material Está épico Pero esto se puede llevar Ah hermano Se vende ¿Por qué está tan cara? Uy esto me va a tener copyright Por las canciones Está todo mal acá Mirá la cabeza La proporción Parece Donkey Kong Mirá la pierna de mi viejo No está que ni era con un guante Esto no está No te puedo creer Prefiero a este ¿Por qué es este guante de flash? Pero no viene letal ¿Veniste para quejarte flaco? Lo que si estoy viendo Que me gusta mucho No es la de Starro Es la de Antman Cancelado Bofe Estos fans de Marvel y no te sabés ni una canción Las grabé todas de la radio Gormiti Parece una calle del centro Calle Gormiti La Gormiti al 1100 Ubicas Te dije que Paco hace un rato La clave para que Gormiti sobreviva Si es que ya no sobrevive Porque tiene un muñeco en el 2019 Es Kings del Fortnite de Gormiti Ya me escuchaste Ya me escuchaste Yo soy la típica definición De un niño en una juguetería Yo soy un niño en una juguetería ¿Cómo no hay nada que me vuelan? ¿Por qué tan caro? Son un muñeco Isaia me dijo El que convierte no se divierte Muy buena frase Pero no puedo Te voy a llevar un baile Debería eh Wow Pensé que era de verdad Hay una segunda vez que veo a ese niño Y me asusto pensando Uy hay un niño ahí Y no Esa entra en la mochila ¿Se mira esa imagen? Si, su hermano No han tenido nada de esa imagen Es un tiburón Tiene una oscurita Es malo hermano Tiene un like para más datos Tiene un sensor que si alguien lo va a comprar Se apaga Si les gustó el video No se olviden dejar solo un like ¿Los vas cofres? Si Dough 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 Jones Tiene cara de ¿Qué más? Esto está muy lindo hermano Y no es caro Ah que copiado Copiado Ya está abierto esto Ah mirá Se clava el unboxing adentro Alarma Lo que me gustaría llevarme son este Y este Son como personas muy clásicos Tendrías que comprarlos arriba bro Cool Trooper Black Knight El Scoop Trooper más Porque me gusta el arma Que es la SCAR No, esta es la No hay porque ya va a voltear La SCAR la tiene Creo que Ya te lo compro No, no la tiene No están ni siquiera los muñecos Creo que sí, creo que sí Esta La Bright Bomber Si compras el muñeco así grande La Bright Bomber Trae la SCAR ¿Qué pasa? Hacelo otra vez por favor Hacelo otra vez Se iluminó Te juro que se iluminó esa pelota No, fue justo Ah, ok, ok Ay, lo siento, perdón Guay chavales, ¿cómo están? Estamos con Facu Comiendo en el Ikea Todo esto que ven acá Sería un euro, no mentira Iba a salir muy barato 3,50 Dos panchos Un pancho con guarnición Y las papas Y la gaseosa que tiene refill O sea, la puedo llenar toda vez que quiera Listo, me quedo con este vaso hasta el final del viaje No sé si ya estamos en el Ikea amigos Ya estoy aquí No sé por qué hablo así Está apareciendo un número naranja Acá arriba Parece que no se puede grabar en el Ikea Así que gente, espero que no haya gustado Bueno, lo que tiene Ikea Son estos lugares así armados Como que te abran toda la habitación Y tenés como todo espacio Donde hay prácticamente habitaciones armadas Ven ahí que tienen como todos lugares así Está muy épico hermano Te imaginas donde vas a vivir Quiero venir a esta casa Esta casa va a ser mi casa Tienes el trevisor Con el sillóncito Una mesita La cocina Epa, me mudo acá Focu por ejemplo ya está Ya se adaptó acá O sea que esta noche ya tiene el partido de fútbol ahí puesto Tiene la coca Es un sillón para el gato Y acá bueno, por si no entendiste que era para un gato Acá tenés una foto de un gato Espacio de planificación de Disney ¿Entendés por qué dice Disney? Acá tenés un espacio donde tenés el sillóncito acá Y el tele ahí Épico, acá tenés el ropero y todo Pero no entendés por qué Hay unos auriculares allá al fondo Tipo Acá hay unas cortinas que dan a una cama No entiendo la función Fuera de broma Te tapan la tele Pero no quiero ver más la tele Chau Estoy enojado No ves tele Esto tendría que ser como un balcón Acá tenés el balcón Que accede Y te lleva al baño Y acá por el baño Tenemos un facu Y este es el ropero Es un vestidor Claro con el ropero ahí Hola Acá tenemos mansa opción de bonambiente Ahí tenemos el baño La cocina que está por acá Tenemos acá un sillón Acá la cama y todo ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Eso es una playdor? ¿En qué año estamos? Nos dimos cuenta que en el piso Hay unas flechas Que son proyectadas Ahí están proyectores de ahí Y no estamos siguiendo nada Tipo Ahora estamos siguiendo nada Por ejemplo del lado contrario Pero antes no seguimos ninguna Y nos estaríamos perdiendo Por cualquier lado Así que nunca más Al mejor lugar del mundo Te regalas lápices No también te regalas metro Rompiste hermano Ya rompiste hermano Te regalas metro hermano Hermano esto parece un master check Que lindo esto No hermano que lindo esto Me han patado de las cosas Paco ya está fanando cosas Muy bueno Están tenidos en nuestro canal El Dico 34 Pero va a ser la mejor Planta feca Que le puedo atrever Que las ubicaciones Los auriculares hermano Tiene sentido Es como un desafío Encontrar los Mickey's en Disney Bueno nos acabamos de dar cuenta Que por acá ya estuvimos Así que ahora sí Vamos a empezar a seguir las flechas Voy a recorrer todas las tiendas de nuevo Pero bueno por lo menos vamos a estar Siento bien Holy shit Aquí tenemos un espacio Con un flow quincho No porque está abierto arriba Sino porque no se me da la sensación De quincho esto Y tiene ese espacio Donde Paco ya está Ya se va a quedar a dormir ahí No se preocupen Que acá ni que hay Disney para todos No puedo obviar el comentario Que pensaste Que el horno acá Se podía tener así Como que el tipo Podía tener un montón de hornos Voy a usar Este de acá abajo Ya salió un euro Dos unidades Si piensan que puede haber llegado La Ikea Que lleve una bolsa así grande Y que salga 50 centavos Porque llevamos dos Así que 50 centavos de euro Acá hay un mueble Vienes para poner las joyas Que las tenés en un cajón Que es vidriado Y fíjense Lo cerras fuerte Y se prende una luz Está el primer mundista Que duele Estamos acá hace dos meses Todavía no sabemos como salir Estamos haciendo las flechas Y nos perdimos Por acá ya pasamos en serio Ya nos llevamos de eso Creo que en la cuarta vez Estabas perdido totalmente Me estoy pareando Literalmente por acá Ya pasamos cuatro veces fácil Estas flechas son una mentira hermano Para mi en serio Estrategia de marketing Que los tipos hacen Que vos no tengas que salir Hasta comprar algo Te siguen por las cámaras Y cuando llegaste al final Te giran las flechas Estoy mirando las cámaras de seguridad Para cambiar las flechas Desde el 5 Hay que seguir hasta el 8 Y creo que es en el 8 Que hay que subir las escaleras O bajar hasta después llegar Al 12 Pero acá hay un ascensor Mira ahí un 6 Que ese es el siguiente paso Viste yo te dije que había Disney para todo Acá tenés a Mickey Estamos yendo bien eh Ya está en el 10 Noo Ey muy bueno esto ¿Qué pasa? Te lo supo Se puede boler armonar Chicos Paco me hizo pasar mucha vergüenza Así que me voy del Ikea Y lo dejo solo Armona Si tiene un hijo que en un momento se pone denso Nene, callate el agua Hermano que le pasa en serio a los teclados de Ikea A este le faltan todas las tecladas Todas Literalmente no queda ninguna ¿Este es fake? ¿Es un teclado real o no? Así es mas dinamico el teclado Llegamos hermano Llegamos los complementos hermano Que prefiero la Natalla La Ana Clara Ahora que esta de ruta Acá hay dos botones Toco uno y se apaga ese Después tiene esta que es como un Sensor carbonizado Esta solamente se prende cuando mantienes apretada A ver ¿Querés pasar? Yo te lo tengo Ahora venimos ¿Será para que la gente no la deje prendida todo el tiempo? Debe ser Cuidado con los demo gorgon Finalmente Después de dos meses Ya terminamos Ya estaba en la parte de caja Dale like Estamos viendo que esta bolsa amarilla se deja Espero que por allá hay bolsas azules Me parece que pinta hallarse bolsas azules Encierro por una flecha acá Y así muchachos con una bolsa azul del Ikea Terminamos nuestra aventura Pero parece muy lindo Gracias por hacerlo Suscribanse, denle like ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!